En tanto el candidato a diputado por el partido cívico renovador, Nicolás Concepción, denunció que en la Junta Electoral del Distrito Nacional les robaron sus votos para favorecer a una candidata del PLD. Explicó que las acciones en su contra favorecieron a Mirna Hernández, aspirante del oficialista Partido de la Liberación Dominicana. Cuando iban a concluir el conteo con los escándalos, no sacaban los delegados. Al final a mí me prohibieron la entrada en la Junta Central Electoral. Nosotros estuvimos allá y sacamos más de 12.000 votos y solo nos contaron 5.700. ¿A quiénes favorecieron? Es abusivo. Esos votos favorecieron a Mirna Tejada, una señora que no la conocía nadie. El dirigente político, pese a la denuncia, no ha acudido al Tribunal Superior Electoral a impugnar el proceso electoral.